Ahora, una de las motos que he visto que más han fotografiado. Mira esta tremenda llanta que tiene. Mira. Es hermosa. Está nuevecita. Parece que la venden. Todo el mundo le toma fotos. Mira esas llantas. Mira, acá está mi mano. Es casi un metro de llanta. Y esta también está hermosa. Tienes los dos cilindros. Tienes los cilindros. ¿Ves? Y dice que no la toques. Mira. Esas llantas. Esos aros. Es hermosa. Acá, en San Pauli. Un lugar hermoso. Un día de sol. Precioso. Con muchas motos. Todo el mundo para admirar esta preciosidad de moto. Y bueno, terminamos con estas. También hermosas. Mira esta con su pintura mate. Está preciosa. Mira esta pintura mate. Mira esta pintura. Medica. Mira esta pintura. Para winner. Estar pintura mate. Los cilindros. Ya.